qué tal mi gente sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo del mueca tv el canal que te mantendré informado con todo lo que pase en el movimiento urbano y en el mundo así que si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y deje tu gran opinión en la caja de los comentarios bueno mi gente bien goflor le hace tremenda tiradera a lúa la l ya que lo a la l es mi gente salió en un vídeo diciendo que viene una tiradera para llenco flow donde llenco flow de una vez miente se ha preparado para estar activo por esa tiradera que se va a tirar con lúa la l ya que llenco flow miente ha dicho que ningún artista puertorriqueño lo va a agarrar con la guardia abajo y le va a tirar una tiradera para tratar de acabar con su carrera lo que hizo lúa la l en un live de la noche de ayer que le hizo una tiradera en un en vivo a llenco flow donde llenco flow mi gente le responde hoy con este vídeo donde ha dicho que va a derrotar totalmente la carrera del lugar la l ya que lo a la l miente se les le ha faltado mucho el respeto a llenco flow donde llenco ha dicho que nadie le falta el respeto ni públicamente ni también en una canción como lo ha hecho lugar la l pero más miente que si mucho menos preámbulo te vamos a ver este vídeo para que veas todo lo que dice llenco flow y como le prepara esta tiradera al lugar la l así que para tu gran opinión qué opinas de este vídeo y veamos esto en producciones que estamos en la que me trajo bien y por la gente con la caramela junta con el perro en un blog